Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, muchas gracias por estar aquí presentes en Respuestas Sencillas a Preguntas Comunes. En el día de hoy vamos a tratar de responder de una manera básica, de una manera sencilla donde todos podamos comprender qué es el monergismo y el sinergismo. Unos términos bastante raros para algunos y bastante raros para nosotros también cuando los escuchamos por primera vez, pero a medida que los vamos practicando tenemos su definición nos queda más claro cuando lo encontramos en la literatura, cuando los escuchamos en el púlpito de nuestras iglesias o cuando lo escuchamos por algún predicador. Vamos a definir sencillamente qué es el monergismo. La palabra monergismo es una palabra de origen griego, el prefijo mono es igual a uno. Entonces es de donde se deriva o encontramos palabras como monarca que la utilizamos para referirnos al único soberano de una nación o mónica que significa única y etcétera. Algunos otros sinónimos. La palabra ergos traduce unidad de trabajo o energía. Donde podemos concluir entonces o decir básicamente que monergismo es el trabajo de uno. Es el esfuerzo de uno solo. Este término es bastante utilizado dentro de la teología reformada y se aplica en la en el sistema de la soteriología. La soteriología es la doctrina que estudia todo lo relacionado o competente con la salvación del hombre. Entonces básicamente la corriente doctrinal que defiende el monergismo afirma que la regeneración procede a la fe y después que el individuo es regenerado ya puede cooperar o ejercer la fe. ¿Qué quiere decir este párrafo? Está diciendo que Dios es el que escoge al hombre, llama al hombre, salva al hombre, santifica al hombre y glorifica al hombre. Es únicamente una obra de Dios. En otras palabras está diciendo que primero viene la regeneración de Dios y luego creemos. Luego viene la fe para creer para poder responder a ese llamado. La iniciativa es solo de Dios en el caso del monergismo, no de nosotros. Esta corriente oposición teológica fue aceptada, creída y enseñada por teólogos de la antigüedad como Agustín de la antigüedad como Agustín de Hipona, Martín Lutero, Juan Calvino, George Witterfield y escuchaba en estos días al doctor Hersey Sproul que en algunos documentos que él había leído podía leído podía concluir que un teólogo católico de la edad medieval muy conocido o muy famoso Tomás de Aquino también defendía esta corriente doctrinal. Entonces monergismo es la obra de Dios actuando solamente Dios para la salvación del hombre, la santificación del hombre y la regeneración del hombre. Algunos textos que utilizan los monergistas para defender son muchos pero vamos a mirar al menos unos dos, tres, cuatro para poder como entender un poquito esta posición. Vamos a mirar por ejemplo Juan uno verso trece dice los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Los tres primeros párrafos nos están negando totalmente una participación humana una participación de la carne y de la sangre. Vuelvo y lo repito los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios. Otro texto que se utiliza con bastante frecuencia para defender lo encontramos en el libro de Romanos capítulo nueve que dice de la siguiente manera Romanos capítulo nueve verso dieciséis dice así que no depende del que quiere ni del que corre ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia recordemos que en este mismo pasaje también encontramos la parte donde dice que Jacob y Esaú estaban en el vientre no habían aún nacido no habían hecho ni bien ni mal y ya Dios había determinado amar a Esaú amar a Jacob y aborrecer a Esaú otro de los textos que se maneja bastante lo encontramos en Juan capítulo seis vamos a mirarlo con detenimiento Juan capítulo seis versículo sesenta y tres dice de la siguiente manera dice dice el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida las palabras que yo os he hablado y el versículo sesenta y cinco ahí más abajito el mismo texto dice dice y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el padre ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el padre creo que es importante reconocer que estas dos corrientes teológicas han debatido durante siglos no es en la actualidad con la aparición o con el crecimiento con la multiplicación de las iglesias reformadas por todo Suramérica y aún en Estados Unidos ellos son los que nos de los que hemos escuchado estos términos términos pero en realidad son términos que son muy antiguos y han sido de constante debate ahora vamos a pasar a lo que es el sinergismo bueno entonces la palabra sinergismo cabe notar que es bastante utilizada en el área de la farmacología la farmacéutica vi que tiene prácticamente el mismo significado dice que la interacción dinámica o el aumento cuantitativo o la acción de una dos o más sustancias que en su combinación producen una respuesta sea positiva o sea negativa entonces prácticamente tiene el mismo significado teológico pero es en el área de la teología del cristianismo donde nos vamos a enfocar entonces la corriente teológica que defiende el sinergismo pero primero vamos a a definir que el sinergismo igual su origen es de una palabra griega sin que significa con 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 o la ayuda de y ergón que significa obrar entonces prácticamente podemos decir que sinergismo es la obra de alguien cooperando a otro individuo entonces que nos enseña prácticamente el sinergismo eh la teología del sinergismo eh sostiene que la salvación o todos los procesos de la salvación que mencioné ahora como la elección la la el llamado la salvación la santificación y la regeneración son procesos que van de la mano de la voluntad del hombre o la decisión del hombre o la decisión del hombre la iniciativa del hombre la cooperación del hombre y la gracia soberana de Dios entonces vemos la total oposición al primer término monergismo que es solamente Dios obrando en el individuo para salvación y en el sinergismo que es un trabajo conjunto entre el hombre y la gracia de Dios esta posición teológica eh como dije fue tema de debate y uno de sus principales expositores fue Pelagio Pelagio fue un monje que vivió en Gran Bretaña vivió a finales del siglo cuarto y a principios del siglo quinto nació en el año trescientos sesenta después de Cristo y murió en el cuatrocientos sesenta después de Cristo en Palestina entonces eso básicamente es lo que significa monergismo y sinergismo vale la pena aclarar que este espacio no pretende generar polémica ni contienda de hecho ni defendí la una ni ataque la otra me reservo cuál es mi posición solamente mi aporte es una definición de términos Dios les bendiga muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y esperamos ir creciendo paulatinamente para ayudar a nuevos creyentes y a de nuevos creyentes sincronados a la iglesia muchas gracias a los que nos hicimos en este espacio en la tierra interesante dese